Has hecho lo correcto, Asuna. Has hecho lo correcto. Diga. Hola, Aileen, soy Berrin, la que colabora con Neyat. Si ahora mismo está disponible, me pasaré por ahí. Hola, señora Berrin. He ido a recoger a Kaira, el colegio. Nos veremos en nuestra casa, si le parece bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nos veremos allí. Hasta luego. Nos estábamos divirtiendo mucho. Iba todo bien. Queríamos sorprender a Kaira con una tarta. No entiendo lo que pasó. Creí que no nos dejaría. Se acostumbró a Kaira. Ya era casi de la familia. Pero se rindió. Neyat, ¿quieres saber por qué rechazó la oferta que le hiciste? Sí, dímelo. Es evidente. Suna le cogió muchísimo cariño a Kaira. Kaira no querrá perder a Suna. Pero a Suna le resultará igual de difícil perder a Kaira. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Déjala en paz un tiempo. Aléjate. Tal vez, durante ese tiempo, se te ocurra alguna idea que pueda facilitar el proceso. ¿Cómo qué? No sé. Prueba a hacer realidad algún sueño, por ejemplo. ¿Qué sueño? ¿Diga? No te robaré mucho tiempo, Saniye. Quería disculparme contigo. Todos nosotros ocultamos algún secreto. Hay cosas que no nos contamos. Ni a nosotros mismos, si lo sabes. Y no era mi intención ocultarte nada, Saniye. Pero tampoco quería que te disgustases. Llevo años viviendo con Kaira y Neyat. Y mi trabajo se basa en controlar vidas ajenas. Contigo hice lo mismo. Así que, si te parece bien, podríamos vernos y te invito a un café. Porque a mí me encanta estar a tu lado. Que tengas un buen día. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!